Una vez más, Cristian Nodal no sabe de qué hablar. ¡Ya basta, Cristian Nodal! ¡Ya basta! ¡Ya suéltano! Pero es que su chisme es muy interesante, la verdad. Más porque muchos, a través de las redes sociales, han criticado un poco el estilo que tiene Cristian Nodal. Se ha dicho que hasta es muy camaleón con sus parejas, ¿no? En su momento con Belinda, vistiéndose un poco más formal, más elegante. Después con Gaz, hubo más raperón, más urbano, con tatuajes en el rostro y demás. Y ahora con Ángela Aguilar regresando como a un look más juvenil, más de chavito bien. E incluso se las ha visto vestidos iguales. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Es como el contexto nada más. Al parecer, Cristian Nodal es considerado uno de los hombres más guapos del mundo. ¿Qué? Yo también quedé impactada. Yo también quedé impactada porque así reaccionó el internet de la misma manera después de ver una publicación acerca de una revista muy famosa que reconoce a los hombres más guapos, más bellos del mundo. Hacen como un top 5, un ejemplo, un top 10 y así van haciendo de más cantidades. Y al parecer, Cristian Nodal aparece en uno de estos top de hombres más guapos. Ahora, ¿qué se basa? Pues obviamente en características físicas, rasgos y demás. Pero también lo exitoso que son, cierto estilo. Ahora, a Cristian Nodal se le ha visto mucho acerca, o bueno, se le ha visto mucho en pasarelas relacionadas con la moda. Entonces, por ahí se dice que la revista, por eso lo incluyó, ya que ahorita está prestándole un poquito más de atención a esa parte como tal, a la estética, a cómo vestirse cuando era antes un poco más relajado, cuando no le importaba tanto. Y muchos dicen que guiño, guiñón con la revista y que por eso lo colaron ahí. Otros afirman que Ángel Aguilar tiene buena mano y que realmente se ha visto un cambio drástico de Cristian Nodal y que se ve pues más guapo. Ahora, hay que recordarle a toda la bandita que cuando Cristian Nodal empezó su carrera musical, sí, muchas personas lo consideramos, yo me pongo, sí, producción, no me hagas esa cara, yo me estoy incluyendo, lo consideramos guapo. O sea, realmente es un hombre guapo representando a la comunidad de latinos o mexicanos. Es muy el estereotipo de un hombre mexicano y los mexicanos son guapos, ¿no? Pero ya después de todas estas transformaciones, incluso quitarse sus dientes y ponerse diamantes y demás, tantos toques en el rostro, pues ya, al menos a mí ya no se me hizo tan guapo, ¿no? Pero esto es lo que dice la revista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cristian Nodal sigue siendo guapo por ser él? ¿O porque Ángel Aguilar tiene buena mano? ¿O porque a lo mejor ya tiene un buen asesor de imagen y le está diciendo qué ponerse, qué le favorece, qué colores utilizar? ¿O simplemente es una cosa de la revista con la cual tuvo una colaboración en una pasarela y dijeron, ah, pues este chavo apenas vino, ¿no? Es muy bueno, tal. Entonces, pongámoslo en el top de los hombres más guapos y no tiene nada que ver ahí, ¿no? Casi, casi así de, uy, sal de ahí, eso no es tu familia. Pero bueno, nos escuchamos a través de las redes sociales, este contenido y más a través de Hexa FM, Cuernavaca y Acapulco, ¿eh? Esto fue todo. Gracias.